El automovilismo argentino tuvo que acomodarse en este fin de semana de elecciones nacionales. Ya tenemos nuevo presidente. Por supuesto, nuestro profundo deseo de que las cosas vayan mejor. Una buena gestión para Javier Milei, para toda la gente que lo acompaña. Y por supuesto que toca en muchas cuestiones al deporte motor. Por supuesto, veremos de qué forma. Ojalá sean de forma positiva, por supuesto. Es lo que esperamos, es lo que deseamos todos quienes vivimos aquí, quienes nacimos aquí. Tenemos nuestros hijos, por supuesto. Así que siempre te gustó, ¿no? La forma de Milei, Leo. Sí, desde el día uno. Porque aparece él en los medios de difusión como alguien que iba a hacer exposiciones fuertes, ¿no? Sí, y va contra... O sea, decía todo lo que los argentinos queríamos escuchar. Cortar con la casta política y los que viven de la política de hace tanto tiempo. Desde el día uno que, aparte que tiene términos futboleros también, siempre lo asemeja a Fuerqueros. Tiene una personalidad fuerte, como la mía también, que a veces me tiblan de loco. Y somos así, qué sé yo. Y a mí me gusta, me gusta. Creo que tenemos la gran chance de realmente comenzar una nueva etapa en la Argentina, ¿no? Así que, bueno, esperemos que ahora pueda hacer todo lo que tiene en la cabeza, todo lo que prometió. Tiene gente al lado que a mí también me gusta mucho, como Mondino. Mondino es una señora que transmite confianza a Villarreal. La canciller. Sí, así que me parece que tienen todo para hacerlo bien y ojalá que así sea para el bien de todos los argentinos. Y son tiempos de cambios y, obviamente, ya el automovilismo va a tener un tema, porque hoy mismo anunció que se va a privatizar Canal 7. No sé cuánto tiempo llevará, 6 meses, 3 meses, un mes, un año. Pero gran parte del automovilismo pasa por la pantalla de Canal 7. Entonces, obviamente que va a haber cambios para el automovilismo argentino que, como toda oportunidad que se presenta, dependerá de cómo la aproveche para poder también seguir creciendo. Si se mete en el reglamento del TN, va a liberar los kilos. Él quiere competencia, ¿viste? Libertad. Libertad. A ver, vamos a ir al momento sin filtro Vega. La producción ha elegido, bueno, esta maniobra, a ver, que era determinante en la clase 2 del TN. A ver, lo presentamos. Vega es la línea de filtro más completa del mercado. Ahora, el filtro es Vega. ¿Está bien elegida, Galazo, esta? A ver, la definición allí. Sí, señor. La de Tiago Martínez para saltar a la punta, ¿no? Cuando en función del campeonato no le hacía falta en ese momento, pero arriesgó fuerte. Sí, aparte, gran parte de la vuelta hicieron a la par, ¿no? Si me seguía mal, me iban a putear, dijo. Le da la carrera. Habrá pensado Tiago Martínez. Ahí entró justito. Si Ortega me quiere complicar, le voy a demostrar que tengo con qué luchar, decirme la punta. Vamos a explicarlo, Andy, porque aparte Ortega venía reteniéndolo, teniendo en cuenta que había tres autos atrás. Lo que el tucumano buscaba era enredarlo a Tiago Martínez y que perdiera algunas posiciones en función del campeonato. Entonces, Tiago Martínez decidió ir al frente a apostar a superarlo a Ortega para evitar ese enredo que intentaba el tucumano. Aprovechando tu presencia y tu lugar en el automovilismo como referente, Leo, habría que repensar distribución de puntuación en el automovilismo, no solo en el TN, tu turismo carretera también. Supongamos, entre ser sexto y séptimo hay muy poca diferencia de puntuación en el TC, en las finales del TC. Uno ve que la Fórmula 1 te los diferencia más, o sea, cada posición cuenta, ¿no? O sea, vale la pena arriesgar. Sí, sí. Urgente. Para mí el TC es un punto por puesto atrás del cuarto. Sí. Y suman muchos autos puntos en la final. Entonces, yo haría que sumen menos y separar más los puntos, porque es el único motivo por el cual a vos te deja arriesgar una posición. Voy a decir, bueno, vengo con este tipo parecido y me arriesgo, porque si lo paso, gano cuatro puntos. Y eso para el espectáculo es muy bueno. Lo mismo en el turismo nacional. Si querés poner kilos, al que gane, dale 100 puntos, porque por lo menos dame 30 kilos, pero hice mi canasta de puntos para el campeonato. Hacia ese lado tiene que ir todo el autobuorismo, ¿no? Lo hemos dicho. Menos cantidad de pilotos que lleven puntos y premiarlos un poco más, ¿no? Exacto, exacto. Y en los días previos, por los diferentes espacios de campeones, han hablado. Emanuel Moriarty por un lado, Gustavo Bocano por otro, dueño de equipo y directivo del TN, y han evaluado. Emanuel ya está un poco inclinado a que el tema de los kilos no sea tan polémico y se equilibre de otra manera o se quiten. Lo ha dicho en la tira, a las 12 por campeones radio. Gustavo Bocano, algo que había adelantado también y que prácticamente es un hecho. Que la coronación del año que viene tendrá este puntaje y medio como el de hace un par de días, no más. Algunas variables, bueno. Yo me acuerdo en relación a los puntos, antiguamente cuando casi todas las categorías solo sumaban los 10 primeros, para aquellos que normalmente andaban atrás, llegar en los puntos se festejaba como una victoria. La esencia del puntaje y la esencia en sí mismo, si uno va a la excelencia y tal vez en este cambio también de mentalidad que se da en la sociedad a partir de este nuevo gobierno, todo tiene que ver con todo. Ganar es un mérito, es un premio, el mayor. Llegar a un podio tiene que ser otro mérito, otro esfuerzo. Llegar en el top 5, otro. Y el top 10, sumar puntos, el otro. Entonces significa eso, o sea, digamos, el premio a aquellos que hacen bien las cosas. Entonces, el que no llega al top 10 habitualmente, sumar puntos, como dice Pablo, formar parte de un campeonato, tiene que ver... Y se ve, Bechi, en las producciones de Netflix, muchos descubrieron esto, los equipos de Fórmula 1 que a veces vienen peleando el octavo lugar. Vienen peleando por los puntos... Y cómo, bueno, eso significa plata en la Fórmula 1 también. Mucha plata. Pero también, o sea, para los equipos es decir, bueno, entré octavo, entré noveno, habitualmente no me pasa, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La diferencia, me apunto, te obliga a ir para adelante. Y eso está buenísimo. Lastrio Descartes, pregunta el productor Miguel Párez. No, Descartes no, Descartes tenía que hacer un curso. No, el Descartes ya está, después de la pandemia hay que sacar... No, basta, aparte es un lío, es un Descartes. Aparte, la gente, si vos me decís... Hay dos campeonatos paralelos, que ya ni miramos en la actual, mirás solamente el de Descartes. No, 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 no. Mirá, te doy un ejemplo, perdón, después vamos a hablar algo del Top Race. Sabéis, ayer corrieron la fecha 11, ya tenían que descartar, viste, para el premio Coronación. Vos sabés que sin Descartes, Azar y Josito hubiesen llegado a la última carrera separados por 3 puntos. O sea, puesto a puesto iba a ser la pelea. Y con los Descartes hay 22 de diferencia. Claro, salió mal. Es para el microclima, porque en definitiva llegaron 7 pilotos de la clase 3 a definir el campeonato en Viedem. Vos me decís, ¿eso significó que hubiese 30.000 personas? No, o sea que no te cambia nada. Es para un microclima, porque si vos me decís, esto significa que mayor cantidad de gente va a ver la definición de un campeonato, pero pasa también, viene pasando con el TC 2000, hace años, con el Top Race, no sirve, no sirve. De hecho San Juan, ahora vamos a definir el campeonato y con todo lo que significa el TC y con la Copa de Oro, no va a ser un marco acorde a lo que es la definición de un TC. Y a lo mejor tenés que descartar un puesto que te costó muchísimo ese domingo obtenerlo, por ejemplo. Hace muchos años, no me acuerdo por qué hubo descartes en el TC 2000, hace mucho. Y Juan María Traverso tuvo que descartar una carrera, porque el puesto no fue tan bueno, donde se había quemado el pie. Vos fijate, la terminó a lo Traverso y a fin de año no sirvió. Fijate, Andy que si leo, toquemos madera, le agarra apendicitis, no sale campeón del TC 2000 por el reglamento. Claro. ¿No es cierto? Vos tenés que estar presente en la última carrera. Sí. O lo que pasó otra vez en Rosario. O sea, por eso, te pasó lo de Rosario, sería tan absurdo. Pero vos creés que si te pasa algo y vas con un certificado médico, ¿no te van a dar el campeonato? Con la camilla, la llevo un poco a la ternera. Que te tiran adentro del auto y suben arriba. Imaginate, Angelito Guerra. Me van a buscar. Ale Regi te lleva, pero vení para acá, vení Leo. Eso es tan absurdo. Es ridículo. Digamos, el caso de la CFE, Estefano, no hubiese sido campeón del turismo de carretera por morte. Está absurdo eso. Y otra cosa, para mí buscamos tanto para que lleguen pilotos al final de año, a la última carrera, que dijiste vos, no metimos 30.000 personas. Claro, si vos dijeras, este es el premio. Claro, para mí la gente va a ver al piloto preferido, a su piloto preferido, peleando adelante. Y quiere que pelee contra los rivales de siempre. Y eso, para mí, eso es lo que vende. Por supuesto, ni hablar. Además, capaz que podés ir a una carrera con una cuestión de distancia. Vivís entre lejos, vas a una carrera y justo llega tu piloto, al que seguís toda la vida, con 40 o 45 kilos y lo ves octavo, noveno. Me pasa a mí, Jorge. A mí hubo gente, llegada a mí, que me dice, no, que voy a ir si no vas a ganar. Claro, ya sabés que... No tenía chance de ganar con 40 kilos, entonces iba a ir sexto. Y dices, que voy a ir, no vas a ganar. O hay ejemplos de los referentes, como son ellos en el TN. Un chico como Janza, que sabemos lo que le cuesta. Si está peleando de igual a igual, también revaloriza el trabajo de Janza, por dar un ejemplo. Entonces vos decís, si está adelante, está adelante por los kilos. Pero si él está adelante, en forma genuina, le da mucho más valor a lo que está haciendo porque está con los referentes de la Unión Europea. Sentado acá, Mariano Pernia, algún día, dijo, es como que a Messi, entonces, pongámosle zapatillas para que empareje, que sea igual que al resto. Un poco de plomo en los botines. Le ponemos zapatillas en lugar de botines. De breve pausa y venimos para el bloque final. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Descarga la nueva app Pumapris y aprovecha 10% de descuento todos los miércoles en el combustible que vos elijas. Pumapris, la única app que te hace descuento cargando super. Y seguís sumando puntos para canjear por más descuentos. Más cargas, más sumás, más ahorrás. Pumapris. Campeones en la revista de automovilismo. La victoria de Germán Todino en La Pampa. Análisis y detalles de la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera. Las últimas novedades de la Fórmula 1. TC Pickup en La Plata. TC 2000 en Paraná. TC Pista en Toai. TC Mouras y mucha más. Campeones, reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.